Y voy a arse con nosotros. Excelentemente bien, ¿cómo están ustedes? Vamos a saludarlas con muchos temas. Aquí está la situación candente, ¿no? Siempre que llegamos aquí por las mañanas. Y bueno, vamos a entrar al contexto deportivo. Juanito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Vamos a saludarte, como siempre. Y bueno, vamos a platicar precisamente lo sucedido el fin de semana con lo que fue la selección nacional en lo que es esta Copa de Oro, que bueno, pues sigue ahí lo que es el comentario por parte de los especialistas de que si los movimientos, que si las alineaciones. Yo creo que ya de hoy en día también ya tratan un poquito de exagerarlo. De Edson Álvarez hoy como lateral derecho ya lo había hecho con América, o sea, pero ya quieren insistir sobre ciertas cuestiones. Lo que sí es claro es que el día de ayer el equipo mexicano hizo lo justo, lo necesario, lo puntual para poder obtener un resultado ante un rival con muchas carencias, con muchas debilidades, sin asombrarnos nada más. Hay que darle el justo valor a todo esto. Se avanza, se da el primer paso y se pretende obviamente lograr una obligación, que yo eso sí lo creo, es la obligación de ganar esta Copa de Oro. Obligación. No hay excusas, como él mismo lo ha dicho en sus frases célebres, en sus playeras que porta su técnico, no hay excusas. No debe de haber excusas. México tiene que ganar. Ayer por lo menos se vio que tienen ese ánimo, que tienen ese deseo. Y creo que una parte importante de lo que todo esto puede sucederse es que hay varios jugadores que pretenden llegar a la selección mayor, por decirlo de alguna manera, aunque este también es un representativo que obviamente ha sido asignado por la federación y que está representando a nuestro país. Pero bien sabemos que hay una comunidad europea mexicana, que es la que básicamente está poblando o está habitando en lo que es nuestra selección nacional. Y hoy, bueno, pues muchos de estos jugadores creo que están haciendo un mayúsculo esfuerzo y ayer creo que es importante destacar lo de Jesús Dueñas, lo del caso particular de Rodolfo Pizarro y lo de Elías Hernández. Creo que tres jugadores que destacaron en términos generales para lograr un partido, pues yo creo que bien llevado, sin hacer mayores aspavientos. Yo creo que hasta ahí es lo justo y necesario de lo sucedido el día de ayer y que en otro resultado, ¿no, Juan? Sí, definitivamente, pero yo creo que sí quedó a deber, Mui, porque realmente, digo, el rival daba para más todavía y vimos una serie de errores de los defensas que fallaron frente al arco, ¿sí? Y que, digo, en mi opinión muy personal y poco preparada en comparación contigo, creo que pudo haber sido una goliza. Hubo haber sido mayor, creo yo, de alguna manera el resultado, Juan. O sea, eso sí nos queda claro. Además, hay que decirlo, nos salvaron de dos expulsiones claras en contra nuestra, que hay que decirlo también con todas sus letras, y que, a final de cuentas, los salvadoreños no tuvieron argumentos mayores. Creo que más fueron en los errores nuestros en la salida, como ves, a lo mejor lo que refieres es la salida esa de Corona, que era un error, por ahí otra pelota que le quitan al Huesito Reyes, que también fueron jugadas peligrosas, pero más por los errores nuestros que por lo que realmente el equipo rival pudiera ofrecer, ¿no? Y ahí está este triunfo que habrá que darle, como digo, el justo valor, situarlo y que, a final de cuentas, el próximo jueves a las nueve de la noche frente a Jamaica pudiera ser el partido tal vez más combativo, un poquito más difícil, de mayor riesgo, porque estos jamaiquinos, muchos de ellos juegan en las ligas en Europa, sobre todo en la liga inglesa, y de alguna manera su fortaleza y su experiencia, bueno, puede hacer que puedan tener algún tipo de afrenta más, un tanto más ríspido y más difícil, pero creo que, y aún así, México debe de obtener el resultado. Entonces, próximo jueves, México estará enfrentando al equipo de Jamaica, y buscará con esto, obviamente, seguir conservando la supremacía de su grupo. En otro término, lo que fue, y bueno, también agradecer que estuvimos en San Antonio, por eso con los gas viáticos ya autorizados. Marce, que nos vamos hoy a Miami, eh, nos vamos hoy a Miami. Me extrañaba que no dijera nada, caramba, ya parece traje de Miami. Que vamos de gira, sí, y nos vamos a Miami, el juego de estrellas del béisbol, que al ratito haremos referencia. Pero bueno, por lo pronto hacemos también, porque de ahí estuvimos también en San Antonio, por el tema de Santos Laguna, que hacemos un pasaje de todo lo sucedido el fin de semana, y en el que Santos tuvo a bien empatar a un gol en lo que fue el partido, con muchos cambios y movimientos de inicio, sobre todo una media cancha totalmente distinta a lo que venía jugando el equipo Santista, en el cual pudieron ver, pues, de alguna manera, jugadores que no estaban, sobre todo el caso de Lozano, el caso de Cortés, sí, que tuvieron, de Andrade, que tuvieron a bien generar como medio de contención, en fin, muchas modificaciones, el funcionamiento creo que fue superior a un equipo, llámelo, de una segunda división allá en los Estados Unidos, tuvieron que llegar a los penales, y ahí destacar el trabajo de Joel García, de Joe García, este es portero, fue el tercer portero de la selección sub-20 en el pasado mundial, que para tres penales, y con ello gana el partido, perdón, el equipo de Santos Laguna, que en su gira, que ha llevado a cabo en estos partidos de pretemporada, un recorrido rápido, 4-2 al Atlante, 5-0 a Chivas, perdió con América a mitad de semana, tres goles por dos, empató en el encuentro, en el tiempo normal, uno por uno frente a San Antonio, y con gol de Armenteros por parte de Santos Laguna, y tres penales quedan, 3-2 en lo que se refiere al encuentro, ya en este partido del pasado sábado, y el próximo miércoles en Austin, Texas, de ahí estaremos de Miami, martes, nos vamos el miércoles a Austin, y ya regresamos el jueves a Torreón. Va a estar muy ajetiado, Marce, esto, pero ni modo, todo sea por la chamba y por cumplir nuestros compromisos. De tu profesionalismo. Claro que sí. Oye, Moy, antes de que continúes, déjame preguntarte algo que a mí me tiene muy indignada, cuando escuché el video este del comentarista argentino, que habla un montón de cosas horribles de México, ¿nos lo merecemos? ¿O nadie tiene por qué juzgar de esa manera lo que se hace? De ninguna manera. Prepotentes, soeces, verdaderamente misóginos, no, no misóginos, no, xenofóbicos. Sí, xenofóbicos. Sí, escatológicos. Sí, verdaderamente mal. Muy mal, mira, yo creo que yo partiría de una situación, todo el mundo merece un respeto primeramente, y este es un fútbol que aparte de todo ello, le ha dado una acogida grandísima al fútbol argentino. Si algún lugar, creo, le ha dado también, aparte obviamente del fútbol europeo, en lo que es América ha sido México, ha sido un lugar... ¿Cuántos jugadores argentinos? Más de 80 jugadores ahorita en este momento. Eso es lo que se te hace así como que... Esa es una parte... Aquí lo reciben como si fueran los dioses, y los veneran, y los alaban, y les prenden incienso, y el tapete rojo por donde pasan. Yo creo que son formas de que ellos viven ciertos programas, o ciertos personajes en el anonimato, que buscan este tipo de notas para saltar a un escenario, en el cual están siendo, básicamente, viviendo en la omisión de la vida. O sea, esto es lo que los hace trascender, y darles ciertamente algo de participación. Para mí, en serio, es una humillación. Muchos de los jugadores lo dijeron de inmediato, por el cual disculpándose de este tipo de personajes de argentinos, que obviamente lo único que conlleva no es un mayor enfrentamiento. Claro, porque, por ejemplo, aquí en Santos, ¿cuántos argentinos no tienen un vínculo tan estrecho con la afición? Matías Bozo, el caso de Daniel Ludueña, hoy mismo Izquierdos. O sea, gente que, bueno, ha venido a hacer su trabajo tal cual. En su momento, Adomar, que fueron tan queridos. Personajes de mucho peso y de mucha trascendencia. Yo creo que eso, Marce, simple y sencillamente, son personajes que intoxican las relaciones, y que a final de cuentas, la verdad, debemos, pues, no sé, la verdad, no hacerles caso, porque la verdad, sí se siente un ofendido. A mí me dio mucho coraje. A mí me dio mucho coraje. La verdad, a mí me dio mucho coraje. Yo traté esta pregunta con gente de la directiva de Santos, al aire, aquí estábamos en un programa el pasado jueves. Bueno, ellos no le quieren dar de alguna manera esa relevancia por no entrar en ciertos desgastes que, a final de cuentas, no conllevan a cosas, tal vez, para ellos de mayor trascendencia. Pero yo en lo particular, yo como mexicano, y que en el fútbol hoy se les ha dado demasiado escenario y demasiado espacio, yo creo que deben de tener y ser sancionados. Yo creo que también las autoridades del fútbol, a ellos les deben de, la autoridad que corresponda, tener las sanciones que deben de ser. No sabes en qué canal de televisión se hizo. No, 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 la verdad, cuando lo escuché... Es que como para mandar una serie de comentarios. Bueno, Jesús nos dice, difiero lo que dijo del fútbol mexicano es verdad, pero lo que no se permitía es que critique a la gente, a nosotros que somos otra cosa, borregos a lo mejor por no exigir calidad, pero no merecemos insultos, dice Jesús. Calidad, como te digo, la calidad muchas veces está también en base a las capacidades económicas que hoy en día pueden tener los planteles o los equipos para ofrecer realmente, este, y directivos que hoy permiten que hasta nuevos jugadores estén dentro de un plantel, que eso pues realmente son reglas que impiden. Se supone que es para darle mayor calidad al fútbol, porque son extranjeros que vienen precedidos de ese nivel, pero no todos obviamente vienen bajo ese esquema, ¿no? Pero bueno, así está, y de quien sí quiero hacer unas referencias de Pacomea Mochoa, un jugador mexicano, y eso lo refiero y tal, lo puntualizo, que ojalá muchos tuvieran el valor de lo que él hace. ¿Y por qué lo digo el valor? Ir a jugar al Ajaxio en Francia, que es un equipo que acabó por descender, ir a jugar obviamente al Málaga, después fue a jugar al equipo del Granada, y después hoy estar jugando en Bélgica, en un equipo que tiene nueve años sin ganar. ¿Y por qué lo digo? Porque él pudiera estar cómodamente jugando en México, en uno de los mejores equipos, porque así pudiera ser lo mejor pagado. Él busca tener, de alguna manera ser comunitario, y tratar de trascender en un fútbol que es muy difícil, pero pocos en su carrera arriesgan. Y es bueno, es positivo. Claro, es una cosa que es... Positivo y lo hable. Claro, claro que sí, que como mexicanos, de lo mejor muchos futbolistas regresan con todas las comodidades del mundo, y bueno, ahí está. Entonces, eso es el tema de fútbol rápidamente, porque ya estamos pasados de tiempo, y nada más rápido lo que es el juego de estrella, se llevará el día de mañana, allá en Miami, 43 ganados, 42 perdidos, y va arriba la Liga Nacional, con dos empates al momento, el derbi de cuadrangulares, que será fenomenal, y que estaremos muy pendientes de todo. Y por último, vaqueros de la Unión Laguna, una semana de 500 de porcentaje, le gana dos a Saltillo, y pierde uno, pero pierde la serie con Rileros, ayer rescate el último cinco carreras por cuatro, pero con esto, hoy la situación se complica por lo siguiente, sigue siendo quinto, como la semana pasada, pero hoy está a más de tres juegos, de lo que es el cuarto lugar, al haber tres juegos de diferencia, más de tres juegos de diferencia, ya no hay juego de comodín, y todo ello conlleva que el equipo de vaqueros, pudiera quedar fuera, falta todavía tramo de temporada, pero hay que estar pendientes, viene Tigres el día de mañana, martes, miércoles y jueves, y los hermanos de vaqueros de la Unión Laguna, estarán aquí el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que son los leones de Yucatán. Está bien. Excelente, muy bien, un punto de contacto. Al contrario, saludarlos como siempre, Moisés Arce de Arroba Juan Mel y Arroba Moisés Arce de, en lo que se refiere a nuestro Twitter, lo que gusten, estamos para servirles, gran, gran semana para todos. Gracias, Moí, prepárate las maletas, el trasero año. No, va a estar, va a estar padre desde allá, claro que sí, claro que sí. Del reporte, puntual. Claro que sí, reporte. No te vayas a perder.